Quiero contarles de qué escribo mi artículo de este domingo en el Universal, que se titula La Nueva Claudia. Y bueno, lo que digo en este texto, celebrarse el proceso interno de Morena, hago un recordatorio de cómo recordarán ustedes que la revista Proceso llevó a portada una nota donde criticaba duramente la actuación de Claudia Sheinbaum frente a las víctimas de los sismos de 2017. Una nota, la verdad, bastante mediocre, bastante malona y de muy mala fe, evidente mala fe. Pero la contendiente en ese momento a la coordinación de la defensa de la 4T, Claudia, subió un tuit en respuesta a eso, que decía Tuve el privilegio de conocer a Julio Scherer García, periodista excepcional. Llegué a repartir como voluntaria la revista Proceso. Y luego dice seguido, sin punto ni nada. El autoritarismo del gobierno no permitía su distribución. Es una desilusión y una pena en lo que se ha convertido este medio. Me llamó la atención ese tuit porque, a mi juicio, fue una reacción poco afortunada de parte de Claudia, porque, digamos que en lugar de hacer aclaraciones o desmentir la información publicada, simplemente lo que ella decidió fue disparar contra el mensajero. Y a mi modo de ver, y a juzgar por la redacción la forma en que escribió este mensaje, pues la respuesta no parece haber sido algo suficientemente ponderado, pensado, reflexionado. Pareciera más bien como una reacción un tanto impulsiva, un tanto precipitada. Pero quiero contrastar ese tuit con otro que subió la misma Claudia, ya habiendo ganado, ya habiendo recibido el bastón de mando, el viernes pasado, donde divulgó un mensaje, cuando recordarán ustedes que Xochitl Galvez la acusó de estar detrás de las acusaciones de buscar demoler su casa. Y ahí subió Claudia un tuit muy diferente que decía, yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todas y todos. A mí este tuit me encantó y me pareció importante en este artículo contrastar esos dos tuits, el tono de los dos tuits, porque el de este último mensaje es un tono muy diferente. Mientras el primero da la impresión de haber sido, insisto, un acto impulsivo, escrito casi casi que al calor del enojo, incluso por la manera descuidada como lo redacta. ¿Te das cuenta de eso? El segundo tuit es un mensaje mucho más reflexionado, que creo yo que está mucho más a la altura de una persona que quiere ser presidenta de este país y que tiene un tono mucho más estadista. Esta frase de la casa que me preocupa y ocupa es la casa de todas y todos es muy buena frase. Y me parece que hay además otra diferencia entre estos dos tuits que estoy mencionando. Mientras el primer tuit, el de antes de la contienda, de la encuesta de Morena, se parece mucho, digamos, a la reacción que tal vez habría tenido López Obrador en cualquier mañanera. Digamos, de disparar contra el mensajero, descalificar al medio, pelearte. El segundo tuit es, creo yo, el tono, representa el tono que parece estar adoptando y encontrando la propia Claudia frente a la nueva etapa que se viene. Con eso que cuando leí aquel tuit previo a la elección, yo sentí cierta preocupación. Porque Claudia parecía estar pensando que ella puede responder y actuar igual que López Obrador. Sin darse cuenta que ella no es López Obrador. Y que las cosas que se le perdonan a López Obrador y que él puede hacer con razón o sin ella, las puede hacer porque es López Obrador. López Obrador se puede dar muchos lujos. Porque además, él puede crear un frente de conflicto cada día y al día siguiente lo cierra y puede meter la pata con una declaración y al día siguiente la regla. Porque es la dinámica de las mañaneras, pero porque su popularidad se lo permite. Creo que sería equivocado, que Claudia se equivocaría si piensa que puede hacer algo similar. En mi opinión, aunque la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México tiene el encargo de mantener la agenda de López Obrador junto a los valores y objetivos del obradorismo, creo que no debiera actuar de la misma manera que López Obrador y abrir un nuevo frente de conflicto cada mañana. Claudia no puede pelearse con todo y, digamos, por todo y contra todos. Y no puede porque creo que también el país ya no aguanta tanto conflicto. Ya creo que la gente empieza a querer otra cosa. A ver, quiero ser claro, la política es conflicto. Yo siempre he defendido esa idea y no me parece mal que López Obrador abra ciertos frentes de conflicto. Pero creo que hay que aprender a elegir batallas y hay que darse cuenta que no todo puede ser una pelea diario contra alguien diferente. Yo creo que Claudia tiene que darse cuenta que ese es el estilo López Obrador que tiene que ir dejando atrás y que, insisto, López Obrador lo puede hacer por ser quien es, porque tiene que ver con su estilo personal de gobernar, con su estilo personal, con el tamaño de su liderazgo, con su popularidad, con muchos otros factores. Yo creo que mal haría Claudia de pensar que puede hacer lo mismo, que es sostenible hacer lo mismo. Y, bueno, hago referencia a estos dos tuits que mencioné al principio de esta charla, porque creo que cada uno representa una faceta distinta de Claudia Sheinbaum. Creo que a veces hay dos Claudias. Y la nueva Claudia, que es la que surgió después de recibir el bastón de mando, es la que habla de unidad y puertas abiertas, la que invita a abrir el movimiento de transformación a todos aquellos que quieran sumarse, como lo ha hecho en los discursos de los últimos días, desde empresarios, comerciantes, trabajadores, personas de todas las religiones, libres pensadores, etcétera, etcétera. Aunque es pronto para saberlo, creo que lo que este discurso que ha venido ensayando, Claudia, y estos gestos que ha tenido, podrían anticipar un cambio de tono, una ruta hacia, que probablemente sea una estrategia electoral, no sabemos, no sabemos si va a ser ese su estilo de gobernar, porque es muy pronto para saber. Pero lo que podríamos anticipar, un poco también lo que quisiera uno anticipar, o por lo menos en mi caso, es una ruta hacia la cicatrización, que con suerte permitirá, y algo que creo que es muy necesario, que es reaproximar a sectores que se alejaron de la 4T, que naturalmente debieran estar cerca de la 4T, y que se alejaron por esta tendencia del presidente a pelearse con todo el mundo, todo el tiempo, por esta actitud, digamos, creo que a veces innecesariamente pendenciera de López Obrador. Y al mismo tiempo, creo que la llegada de Claudia, liderazgo del movimiento, porque ahora ella hereda, digamos, bueno, no hereda, al recibir el bastón de mando, está asumiendo el liderazgo de la 4T. fue un acto simbólico, pero importante, y bueno, y más tarde, por recibir a la presidencia de la República, si todo parece como parece, creo que esto podría anticipar algunos cambios positivos, esta, digamos, esta nueva etapa, y este nuevo tono que está adquiriendo, y entre estos cambios positivos, hablo también, y aquí quizás es un poco de lo que dicen los gringos wishful thinking, digamos, de mis propios deseos, pero hablo de decisiones un poquito más racionales, menos voluntaristas, menos quizás caprichosas, donde, digamos, sin hacer a un lado esa sensibilidad social y política que ha caracterizado a López Obrador, se puede escuchar más a los técnicos, a los científicos, a los científicos, porque Claudia es científica además, es como lo natural que tendría que pasar, que los expertos recuperen un cierto lugar, no la preponderancia, ojo, no estoy hablando de que vayamos hacia, que regresemos hacia la tecnocracia, donde el saber de los expertos estaba por encima de, digamos, de los temas sociales, políticos, no, no, no estoy hablando de eso, pero sí de balancear un poco más las cosas, de que podamos recuperar también un sentido de eficiencia en la conducción de las políticas públicas, que creo que a veces en la 4T de López Obrador ha quedado un poquito como relegado o subordinado, y que podamos poner todo eso, digamos, un poco más en su justa dimensión. Yo me estoy imaginando que un gobierno de Claudia podría ser más profesional en ciertas cosas, recuperar la necesidad de que las políticas públicas, los programas, etc., funcionen mejor, den mejores resultados, porque al final también un gobierno de izquierda, también eso es lo que se espera de un gobierno de izquierda, es que dé buenos resultados, que sea capaz de entregar mejores resultados a la gente, porque también eso es lo que cobran los electores y la sociedad en general. Entonces, bueno, ahí les dejo este comentario, a ver qué les parece, síganme en mis redes sociales, en Twitter estoy como arroba Hernán Gómez B, síganme en el canal de Hernán en YouTube, síganme en mi página de Facebook, lunes, martes y jueves estoy en la octava Radio Centro, en los distintos espacios de Radio Centro en radio y también se replica en YouTube, miércoles estoy en MBS con Luis Cárdenas y jueves la visita incómoda por el canal del Congreso y desde luego los domingos en el Universal. Gracias y que pasen muy buena semana. Gracias. Gracias.